saludos en esta vídeo clase veremos el diodo rectificación y filtrado tal vez la aplicación más conocida del diodo y la transformación a cdc la cual se define en este circuito que tenemos en este en esta imagen donde hay un transformador un sistema de rectificación un sistema de filtrado un sistema de regulación y una carga que recibe un voltaje s en este punto del sistema en la vídeo clase de hoy vamos a ver entonces la etapa de rectificación y la etapa de filtrado utilizando diodos en la etapa de rectificación marcada en este bloque tenemos dos formas de realizarla una primera forma usando media onda y otra segunda forma de rectificación de onda completa de manera que esta segunda forma puede también aplicar a su vez dos maneras distintas una es usando solamente dos diodos y un transformador que tenga una derivación central vamos a seguir a definir qué es esto y también usando un puente de diodos o lo que se define como un puente definido con cuatro diodos distintos vamos ahora a continuación a observar cada una de estas maneras de hacer rectificación en sistemas con diodos en el primer tipo de rectificación esto es de media onda tenemos el circuito que está indicado en la parte derecha esta figura donde hay una fuente hace que obedece a esa señal por ejemplo senosoidal hace puede ser senosoidal triangular una señal cuadrada toda una señal que tenga valor positivo y negativo en este caso una señal senosoidal la fuente de voltaje un diodo y una carga en este caso una carga resistiva entonces el comportamiento del circuito obedece a la siguiente manera cuando el voltaje de entrada es positivo entonces el diodo asumiendo aquí un diodo ideal de manera inicial conduce y al conducir es un switch cerrado como ya se ha definido en otras vídeo clases entonces aquí en la parte positiva el diodo se cierra aquí está cuando VI es mayor o igual a cero el diodo entonces conduce corriente que llega a la resistencia y en este caso debido a que el diodo es un corto voltaje de salida es igual exactamente al voltaje de entrada lo cual se observa aquí en esta parte inferior entonces la parte positiva aparece aquí la parte positiva en la salida por otro lado cuando la señal es negativa y en las partes negativas el diodo entonces se abre porque no conduce el sistema que voltaje negativo de la entrada el diodo se abre no hay corriente en el circuito y por ley de ohm v igual a r por i y es cero entonces v igual a cero entonces tenemos aquí la parte cero aquí está cero cuando el voltaje es negativo entonces cuando voltaje negativo en la fuente en la fuente de entrada esa fuente de entrada voltaje negativo hace que el diodo se abra esté apagado y por tal motivo no hay corriente y el voltaje de la salida es cero a esto se debe una rectificación de media onda porque media onda porque sólo media onda pasa a la carga y la otra media onda es digamos filtrada por el diodo en esta imagen tenemos ahora un circuito más realista de rectificación de media onda en el cual tenemos acá un transformador en el cual el secundario entrega el voltaje vs que hemos aquí representado con esta fuente vs y el diodo es ahora un diodo real modelado mediante su sistema lineal o su versión lineal el cual destine un diodo ideal una fuente interna b de cero y una red dinámica rd y la carga r que está también acá en el circuito original es este circuito como ya indique es más real porque entonces posee el transformador que transforma la señal que entrará domiciliaria en esta parte aquí y lo reduce a un voltaje que se utiliza para alimentar el circuito de rectificación de media onda en este caso entonces el modelo lineal que está en esta parte derecha les permite calcular el voltaje de cero aquí este voltaje de cero ahora como una proporción de voltaje vs de esa proporción queda definida ahora por un divisor de voltaje entre esta r mayúscula y la red interna del diodo de manera que el voltaje de cero entonces ahora es de cero igual a r sobre r más r d por el voltaje vs siempre y cuando el voltaje vs supere supere el voltaje interno del diodo es decir siempre y cuando veces sea mayor a de cero cuando ocurre eso entonces el diodo se enciende y este diodo acá antes queda encendido y tenemos aquí una corriente que circula por el circuito alimenta la resistencia y de nuevo 3 es de cero que ha definido de esta manera entonces este es el caso que tenemos en el circuito real en el cual el voltaje es cero entonces se puede considerar como estar de que está aquí esta gráfica lineal aquí indicada en esta parte donde tenemos entonces que el voltaje de cero es cero aquí en esta parte en este tramo de la izquierda es cero siempre y cuando el voltaje vs sea menor al voltaje de activación del diodo una vez el voltaje vs supera el voltaje de activación del diodo que ya es cero es una proporción que está en la proporción una proporción del voltaje vs es definido una vez más por el divisor de voltaje entre la r mayúscula y la r interna del diodo entonces esto lleva a que en la gráfica se observe la línea verde durante la línea verde como se indica que la línea verde es de cero y la línea azul es vs que indicado debemos que hay una leve reducción debe cero con respecto a vs correspondiente entonces al voltaje indicado aquí entonces esto lo que se observa en la vida real cuando uno monta un circuito como este rectificación de media onda otra forma de rectificación es la de onda completa la cual se puede hacer de dos maneras distintas uno usando dos diodos y otro usando cuatro diodos vamos a la continuación la primera manera de ser dedicación de onda completa es usando un transformador como se está indicado acá que posee lo que se llama una derivación central es decir una tierra en el medio de transformador entonces divide el devanado secundario en dos pedazos un pedazo superior y otra parte inferior aquí esto permite que en cada segmento conectemos una rectificación de media onda la que tenemos con de uno una media onda y con de dos la media onda del otro lado de la fuente entonces las dos medias ondas conforman una onda completa una rectificación de onda completa vamos antes a que observar las gráficas como se comporta el circuito entonces cuando bs es positivo es decir como aquí cuando bs es positivo desde uno conduce de uno está encendido de uno está por aquí entre paréntesis y en tal caso entonces tenemos lo que se observa la imagen anterior de la rectificación de media onda es decir que el voltaje de 0 es entonces de 0 es el divisor entre la resistencia sobre r más rd en ocasiones o frecuentemente mejor esta rd es mucho menor que r es que hace para que pasa aquí entonces que está este término de abajo queda aproximadamente igual a r esto aquí multiplicado por bs como hicimos en la imagen anterior entonces en este caso entonces tenemos que de 0 es aproximadamente igual a r sobre r por bs o lo que lo mismo de 0 es aproximadamente igual a bs es decir en ese punto entonces una vez que se supere la conducción o el voltaje de conducción del diodo como se indicó también en la imagen anterior entonces tenemos que de 0 aproximadamente igual a bs como está aquí indicado entonces una gráfica dependiente aproximadamente igual a 1 es porque sucede esto porque ya mencioné aquí de que en general rd es mucho menor que esa carga r 30 casos tenemos que de 0 es aproximadamente igual a bs siempre y cuando como ya mencioné el voltaje bs sea mayor que el voltaje interno que requiere el diodo para poder conducir en tal caso cuando ves es negativo entonces tenemos que de este lado de 2 queda apagado de 2 queda en off y entonces el voltaje bs corresponde solamente a la media onda correspondiente o relacionado a la corriente que llega de de 1 entonces esta parte aquí positiva corresponde al encendido de de 1 o sea de 1 está on y de 2 está off o apagado acá antes también observamos la leve caída aquí de voltaje sabemos aquí entonces una vez más como b0 no es exactamente igual a bs aquí tenemos aquí una leve caída una leve caída como ya indique debido a esta relación aquí de divisor de voltaje entre b0 y bs si asumimos de nuevo como ya indique que rd es mucho menor a r entonces pues esta línea verde será muy parecida a la línea azul ahora cuando bs es negativo es decir bs menor a 0 entonces que sucede ahora que ya el diodo de 2 queda encendido porque ya cuando bs negativo la corriente pasa por acá cuando es negativo la corriente surge en este sentido en ese sentido se baja por aquí viene por acá y quiere intentar subir por este punto para llegar por este punto acá a la carga la resistencia desde 2 queda encendido de 1 queda apagado porque apagado porque la corriente sube por acá y no puede ir por este lado o sea que queda prohibido que circula corriente por de 1 entonces aquí el circulante no puede circular entonces el único camino que le queda la corriente que viene por de 2 es bajar por la resistencia r en tal caso de 0 sigue siendo positivo pero bs como ya indique es negativo entonces tenemos una diferencia de signos entre b0 y bs que se observa aquí en esta parte que se observa y de nuevo si de 2 si los diodos coloquemos si los diodos son iguales o son semejantes digamos en su fábrica o en su referencia o sea son de igual referencia por ejemplo un 40 01 o un 40 04 una igual referencia entonces espera también que rd o sea que la rd del diodo 1 pues sea aproximadamente igual a rd del diodo 2 entonces también vamos a tener que b0 es igual a ahora a menos r sobre r más rd del diodo 2 por la fuente bs porque menos porque ahora estamos hablando de menos bs menos bs entonces de nuevo tenemos aquí la relación de b0 lmd por debajo comparado con bs debido a ese divisor de voltaje entre la resistencia de carga y la rd interna del diodo entonces acá se observa en este punto entonces también se requiere que voltaje bs supere al umbral del diodo de 2 y de nuevo tenemos entonces que la pendiente es casi igual ahora a menos 1 porque si acá observamos entonces si rd 2 es mucho mayor a r que es lo frecuente lo más lo más común digamos entonces b0 pues queda aproximadamente igual a menos bs entonces aquí pasa la pendiente la pendiente aproximadamente menos 1 en ese punto entonces que sucede que la otra media onda ahora también queda rectificada si ustedes observan acá la corriente siempre siempre baja por la resistencia siempre corriente bajando por la resistencia siempre si conduce de 1 pues yo pasa derecho aquí y baja por la resistencia r y si conduce de 2 sube por aquí como ya indique pasa por acá y de nuevo baja entonces vemos que de 0 siempre siempre es positivo siempre y está acá indicado aquí está la línea verde está más acá más aquí más acá más acá entonces a es o por este motivo se le denomina el circuito rectificación de onda completa porque toda la onda tanto la parte positiva como la parte negativa de la fuente de entrada toda la onda es rectificada y queda positiva entonces tanto la parte menos como la parte más la parte más de la fuente de entrada toda queda rectificada de manera positiva entonces la más queda como más aquí y la menos también se sube y queda como más como ya indique porque la corriente siempre baja por la resistencia por la carga del circuito rectificación de onda completa usando solamente dos diodos de 1 de 2 y para que eso sea posible requerir un transformador como ya indique con tap central o derivación central por otro lado cuando el transformador no tiene tap central sino es solamente un devanado como se indica aquí en esta figura ahora solo un devanado en el secundario entonces no se puede usar dos diodos se requieren usar cuatro diodos como se indica en este punto de 1 de 2 de 3 y de 4 en esa configuración en ese sentido aquí entonces vemos que este diodo conduce así este diodo baja por acá y este diodo conduce por acá y sube por acá en esa posición en esa configuración se requiere que se arme el circuito a ese se le den una puente de diodos puente de diodos usando cuatro diodos de uno, de dos, de tres, de cuatro donde no hay más asumimos entonces que la referencia de D1 es igual a la referencia de D2 igual a la referencia de D3 igual a la referencia de D4 entonces se requiere que los cuatro sean de igual digamos de iguales características iguales características para que la rectificación de onda completa sea eficiente y sea correcta si usted coloca diodos distintos entonces va a observar aquí que en este punto acá por ejemplo aquí en estas diferencias va a observar que si los diodos son distintos entonces las diferencias que se observan aquí las separaciones son variables o varían de acuerdo a esto entonces vamos a ver ahora como funciona este circuito dado que el secundario tiene ahora un solo devanado entonces tenemos una sola fuente BS digamos que cuando es mayor que cero entonces tenemos la corriente que fluye de la siguiente manera viene por aquí la corriente cuando la fuente es positiva entonces en este caso llega a este nodo aquí hacia este nodo y no puede bajar por D4 la corriente solo puede bajar por D1 ahora la carga está conectada aquí entre esos dos puntos está este punto, este punto está la carga R que está R entonces la corriente baja por acá no puede ir por D3 entonces va por la carga en el sentido más menos que se indica allí más menos a la corriente solo puede ir así y como toda corriente que sale por un más también requiere o desea regresar o tiende a regresar por el menos entonces la corriente viene así y para regresar por el menos pues solo puede hacerlo por D2 entonces baja por D2 llega a este punto no va a subir porque la tendencia conviene que es que la corriente salga del más y llegue al menos entonces solo queda que haga este camino acá y llegó al menos entonces cuando VS mayor que 0 tenemos que conduce el diodo D1 o sea D1 está encendido y D2 está encendido o sea por esos dos diodos conduce la corriente cuando VS es positivo de nuevo entonces vemos que por cada conducción o por cada semiciclo ahora van a conducir dos diodos entonces ¿qué implica eso? que esta diferencia acá va a ser un poco mayor va a ser un poco mayor asociada al voltaje que requieren los dos diodos es decir V0 pico digamos el valor pico de V0 entonces es aproximadamente igual al valor VS pico o sea al máximo valor pico de la fuente menos dos diodos menos el voltaje de dos diodos recordemos que entonces el voltaje máximo de dos diodos o de cada diodo es B de 0 entonces el voltaje pico en la salida será entonces aproximadamente igual al voltaje pico en la entrada menos la caída de los dos diodos de 1 y de 2 que conducen en ese semiciclo en cada semiciclo entonces cuando tenemos la VS positivo la corriente va en ese sentido y acá tenemos la rectificación de media onda en ese primer semiciclo primer semiciclo ahora cuando VS es negativo menor a cero entonces ya la corriente no sube sino que la corriente sale del menos viene por este camino aquí entonces indicando acá en la figura entonces la corriente ya no puede subir por D2 sino que va por D3 entonces va por D3 no puede por D1 está en contravía y va entonces de nuevo por la carga por la R y miren que otra vez la corriente va de más a menos de nuevo de más a menos de la resistencia y como ya indiqué si sale de menos acá entonces ahora quiere salir de menos obtienes el del menos y regresar por el más entonces para regresar por el más que debe suceder viene por la resistencia no baja por D2 porque sería volver al menos que salió de allí entonces debe ir por D4 para regresar al nodo contrario que es el nodo más entonces viene por acá y ahí cerró el ciclo sale por el menos como ya indiqué viene por D3 va por la resistencia sube por D4 y cierra el ciclo aquí en el nodo más del secundario entonces en este caso tenemos que conducen el diodo D3 la D3 está encendido y D4 está encendido una vez más en el otro semiciclo ahora es el semiciclo negativo conducen dos diodos y vemos entonces que el voltaje en la resistencia siempre fue positivo es decir la corriente siempre fue en sentido más menos de la resistencia entonces aunque el voltaje en la entrada es negativo que el voltaje en la entrada es negativo la salida tiene un voltaje positivo entonces una vez más tenemos la rectificación de onda completa tenemos media onda del semiciclo positivo y media onda del semiciclo negativo de manera que ambos quedan positivos entonces esto hace que se llame rectificación de onda completa usando ahora usando ahora cuatro diodos desventaja con el circuito anterior es que ahora por cada semiciclo se requiere entonces la caída de dos diodos es decir V0 como ya indiqué entonces es menor a Vs menor a Vs por la conducción por la conducción de dos diodos dos diodos en cada semiciclo semiciclo entonces esto ciertamente va a afectar esta área por ejemplo acá esta área de conducción pues está relacionada a potencia entonces en ese sentido pues este circuito de fuente de diodos tendrá menor potencia comparado con el circuito de derivación central mostrado en la imagen anterior sin embargo este circuito se usa mucho porque es más frecuente encontrar transformadores tal como este con un solo devanado secundario que transformadores con doble devanado entonces esto hace que este circuito sea más frecuente digamos de uso más común debido a lo que ya mencioné que transformadores suelen ser de un solo devanado en lugar de dos devanados aunque tenga desventajas comparado con el circuito de dos devanados entonces este es el motivo por el cual se usa más el puente de diodos que la derivación central con dos diodos para la correcta implementación de un circuito de rectificación como los indicados anteriormente es importante definir cómo seleccionar cada diodo es decir cómo seleccionar los diodos que se usan en los circuitos entonces para eso se requieren básicamente dos parámetros importantes un primer parámetro importante es la corriente máxima que va a pasar por el circuito por el diodo dentro del sistema que estemos implementando y otro parámetro importante es el voltaje inverso pico que dicho diodo debe tolerar en el sistema en el cual va a estar incluido este diodo entonces ambos datos se requieren observar o se requieren identificar claramente lo que hemos llamado ya como la hoja de datos cada referencia de diodo tiene una hoja de datos una información que el fabricante otorga indicando información por ejemplo como que como la potencia máxima que tolera ese diodo tolerada por el diodo tolerada por el diodo de manera que entonces en nuestro sistema debemos tener en cuenta que la potencia del diodo en funcionamiento en funcionamiento siempre sea menor que la potencia máxima que indica el fabricante recuerden que esta hoja de datos la da el fabricante recuerda la referencia de cada diodo de modo tal que esa potencia como ya sabemos es el producto del voltaje por la corriente toda potencia siempre es B por I y esta ahí es entonces la corriente máxima es aquí la corriente que se requiere manejar en el circuito es esa corriente máxima que está indicada aquí en esta parte de nuestra diapositiva entonces debe ser tal que la corriente sea la división entre la potencia que requerimos en el diodo en el diodo sobre el voltaje del diodo y como ya indiqué esta potencia entonces debe ser menor siempre ni siquiera igual menor siempre la potencia máxima que el fabricante indica ¿por qué siempre menor? porque esa potencia máxima que el fabricante indica la potencia que puede llevar a que el diodo se destruya entonces colocar una potencia de diodo en un funcionamiento igual a la potencia máxima pues eso es exigirle de masivo al circuito o al diodo y seguramente va a llevar a que se queme el diodo entonces la corriente máxima que tolera el circuito que tolera el diodo en ese circuito y otro pano importante como se indica aquí es el voltaje inverso pico que en inglés traduce peak inverse voltage que también determina otra propiedad importante que como dice aquí es el voltaje máximo que el diodo debe aguantar en polaridad inversa es decir cuando se ha polarizado inversamente cualquier circuito cualquier circuito entonces ese PIB también es un valor importante que por seguridad debemos dejar que sea por lo menos 50% mayor que el PIB esperado es decir que el voltaje de ruptura inverso que en realidad en el circuito sea entonces 50% mayor que el PIB esperado en conclusión entonces se requiere que la potencia del diodo en funcionamiento sea mayor que la potencia máxima definida por el fabricante y además se requiere que el PIB dado por el fabricante para este diodo o para cada referencia de diodo sea mayor que el PIB del diodo en funcionamiento en funcionamiento como dice aquí al menos en un 50% este PIB que el fabricante entonces se reconoce en la hoja de datos como el voltaje BB donde esto traduce voltaje de breakdown breakdown o voltaje de ruptura breakdown voltage este breakdown voltage entonces es el PIB que el fabricante nos indica que tolera máximo este diodo en condición inversa entonces nuestro sistema en funcionamiento debe ser 50% es decir el sistema que nos da el valor de la fabricante es el 50% mayor como dice aquí al PIB esperado es decir al PIB que esperamos en el circuito este es el esperado en el circuito esperado en el circuito en el circuito entonces siempre hay que garantizar que el PIB esperado en el circuito pues sea menor sea menor obviamente al PIB que nos da el fabricante ¿cuánto? entonces una vez más 50% de diferencia entonces por ejemplo si el PIB del fabricante nos da 200 voltios de voltaje máximo inverso entonces el PIB nuestro en el sistema en el circuito debe ser al menos de 100 para que en realidad pues tengamos un marzo de seguridad y nuestro diodo pues nunca se queme como se indica acá no se queme que es lo que siempre queremos en cualquier circuito que los componentes aguanten y toleren el funcionamiento por largo tiempo vamos ahora a calcular el PIB esperado para cada circuito de los vistos anteriormente para cada circuito de rectificación visto hasta ahora el primer circuito estudiado fue el rectificador de media onda entonces vamos a tener aquí el voltaje polaridad inversa aquí al revés digamos indicamos acá como VINF de voltaje inverso en el diodo entonces en este caso para que esto suceda es porque el diodo está en estado apagado y este diodo está en estado apagado cuando el voltaje VS es menor a 0 en tal caso tenemos entonces que la corriente aquí la corriente la corriente esta corriente y como está apagado el diodo es 0 y por ende no le ha llegado corriente a la resistencia entonces B0 es igual a 0 entonces tenemos que este VI entonces el voltaje inverso en este diodo pues este es este punto más menos lo que está aquí en el menos es decir es 0 porque tenemos acá en este nodo tenemos 0 voltios menos lo que pasa aquí en este nodo y que pasa en este nodo pues tenemos menos Vs menos Vs porque estamos hablando de que tenemos aquí condición de Vs negativo entonces tenemos aquí menos menos Vs es decir el voltaje inverso en el diodo cuando está apagado es entonces igual a Vs y tiene sentido como ya se indicó en otro video clase por ley de voltajes de Kirchhoff si acá este voltaje es 0 y acá tenemos Vs es donde se quedó Vs en toda esta malla aquí en esta malla donde se quedó Vs pues se tocar quedado en el diodo entonces aquí está menos Vs más Vs pues la sumatoria en esta malla entonces que sucede que el voltaje de I o sea el voltaje inverso pico esperado en este diodo es igual entonces al voltaje de Ese pico es decir el peak inverse voltage esperado en este diodo es igual al voltaje pico de nuestra fuente este es el PIB esperado esperado en el circuito de rectificación de media onda y aquí tenemos en la diapositiva pues la información que acabamos de encontrar entonces el PIB para media onda es justamente igual al Vs pico al Vs pico o sea este pico a este pico acá es el voltaje inverso máximo esperado en el diodo en este diodo aquí tenemos el rectificador de media onda vamos a analizar el PIB esperado en el circuito de rectificación de onda completa con derivación central mostrado en esta figura entonces vamos aquí a definir inicialmente que Vs es mayor a cero cuando Vs mayor a cero como ya se observó en la diapositiva anterior entonces conduce el diodo D1 y tenemos corriente que viene por D1 en este sentido entonces cuando D1 está encendido ya definimos anteriormente que está apagado el diodo D2 entonces colocamos aquí la polaridad inversa en el diodo D2 y ya vemos la polaridad VINF del diodo D2 entonces acá tenemos una malla si aquí se observa tenemos una malla en todo este lado del circuito entonces desde este nodo pasa por este nodo viene por acá viene por acá y vuelve y cierra o sea en este cuadrito en este cuadro de este lado aquí entonces tenemos una malla que cierra todo el circuito entonces vamos aquí a calcular la voltaje de esta malla entonces tenemos que cuando el diodo conduce aquí hay una caída más o menos de un voltaje de diodo colocamos acá voltaje del diodo D1 y tenemos aquí Vs en este sentido tal cual Vs aquí positivo y acá también Vs positivo entonces en esa malla tenemos lo siguiente entonces tenemos más Vd o sea tenemos aquí Vd1 más menos viene por aquí más Vin del diodo 2 la voltaje inverso del diodo 2 subimos aquí en la parte de Vs negativo menos Vs y luego en la parte superior acá entonces menos Vs acá y menos Vs por este lado menos Vs y ahí cerramos el circuito como esto aquí para que nos quepa el resto de la ecuación o lo aquí abajo más bien y esto entonces por el diodo de Kirchhoff es igual a cero esto es LKB LKB en esa mallita entonces ya acaba despejando el voltaje inverso en el diodo D2 voltaje inverso en el diodo D2 entonces veamos que es 2 Vs positivo menos el voltaje del diodo D1 de manera entonces que si ahora miramos los picos entonces el voltaje inverso en el diodo D2 pico es igual a 2 veces el voltaje de ese pico menos la caída del diodo que vamos a decir que es V de cero o punto 7 voltios 7 silicio cada diodo entonces tenemos que el PIB esperado para el diodo D2 que también espera que es igual para el diodo D1 si los diodos son iguales entonces será 2 veces el voltaje Vs pico menos la caída de un diodo de silicio que como ya indiqué es de punto 7 voltios entonces este será el PIB esperado de cada diodo en el circuito de rectificación de onda completa con dos diodos y TAP central aquí nos queda el resumen en la diapositiva de lo que se acaba de calcular del PIB esperado en el sistema de rectificación de onda completa usando TAP central entonces una vez más rectificador de onda completa usando dos diodos y TAP central en este caso el PIB de cada diodo queda definido por esta expresión entonces que se requiere como ya se indicó anteriormente se requiere entonces que el PIB del fabricante o sea que nos dice el fabricante sea mayor a este PIB esperado en el circuito en cuanto en ojalá 50% por lo menos por lo menos finalmente ahora vamos a encontrar el PIB del circuito rectificador de onda completo usando puente de diodos entonces vamos ahora a calcular cuál es el PIB esperado en cada uno de los diodos de este circuito entonces vamos ahora a asumir que tenemos BS una vez más positivo entonces en este caso como se vio en el anterior caso en el anterior análisis de este circuito tenemos que el diodo D1 está encendido y también está el diodo D2 entonces recordemos que en este circuito en cada semiciclo conducen dos diodos esto hace que D3 esté apagado y también lo esté D4 entonces como indicó anteriormente cuando sucede esto tenemos que el voltaje de cero aquí en esta parte del circuito es entonces B0 igual a BS menos la caída de los dos diodos de los dos diodos en este caso de uno de dos menos la caída de dos diodos entonces ya esto lo hicimos anteriormente ya lo analizamos entonces abordamos este dato para nuestro cálculo requerido entonces vamos ahora a analizar lo que sucede en una de las dos mallitas tenemos acá dos mallas una malla entre D1 la R y D4 y otra malla entre D2 la R y D3 entonces dado que hemos considerado la parte positiva hemos considerado la parte positiva de la fuente entonces tomemos la malla de arriba es decir aquí la mallita esta malla entre D1 D4 y la resistencia entonces cuando pasa eso tenemos que en el caso de D1 él está paralizado directamente aquí de manera correcta aquí más menos que la corriente baja por allí y debo lo que ha polarizado inversamente o sea que queda con polaridad inversa así entonces vamos a llamar a este BIN BIN del diodo D4 y tenemos acá el voltaje B0 que completa la malla entonces en este caso tenemos menos más más menos más menos en el circuito entonces tenemos menos más BIN BIN en el diodo 4 menos más aquí ahora más menos entonces aquí queda negativo menos el voltaje del diodo D1 voltaje directo y más menos aquí en el diodo en la resistencia menos B0 y ahí cerramos la malla y esto es igual a 0 entonces acá despejando tenemos que BIN voltaje inverso en el diodo 4 es igual al voltaje directo del diodo D1 más el voltaje de 0 si llevamos si llevamos esta ecuación 1 aquí y esta ecuación 2 entonces vamos a hacer ecuación 1 en 2 y nos da entonces que el voltaje inverso en el diodo 4 es voltaje directo en el diodo D1 más B0 que es Bs menos 2 voltajes de diodo recordemos que hemos asumido que los diodos son iguales a que D1 es semejante a D2 semejante a D3 y todos ellos semejantes a D4 entonces por tal también son sus voltajes entonces Bd es igual a Bd1 en este caso entonces cuando tenemos que el voltaje inverso en el diodo 4 es un Bd más Bs menos 2 Bd entonces nos queda que el voltaje inverso en el diodo 4 es entonces Bs menos si metemos aquí Bd menos 2 Bd entonces Bs menos Bd en general mirala aquí de manera que entonces con ello tenemos que la condición pico o sea Bain aquí Bain el diodo 4 pico no lo hablo bien en mayúscula ahora ya estamos hablando en valor que es constante Bain el diodo 4 pico es entonces el Bs pico menos la caída de un diodo que es entonces Bd la caída máxima en un diodo que es Bd 0 desde acá tenemos el Bd el P y B o sea este es entonces el P y B este es entonces el P y B del diodo 4 que una vez más asumiendo que son diodos iguales entonces el P y B el diodo 4 pues también será el P y B de los demás diodos del circuito con puente de diodos entonces Bs pico menos voltaje de diodo ahora acá en nuestra diapositiva entonces resumen lo que acabamos de encontrar que el P y B para cada diodo tiene circuito de onda completa con puente de diodo entonces es Bs menos menos la caída de un diodo menos la caída de un diodo entonces de esa manera hemos analizado la condición de voltaje inverso pico de los diodos en cada circuito de rectificación en el de media onda y en los dos casos de onda completa que se acaban de analizar la biografía de este tema se encuentra en este libro el cual se recomienda consultar para complementar cualquier idea que haya quedado de esta video clase hasta pronto ¡Gracias!